Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola que tal, bienvenidos, estamos en Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire como todos los miércoles 8.30 pm en Claro Televisión Estamos con Sara Zúñiga, Mayra Alejandra Meneses Nelson Sánchez y con ustedes JJ el Tigre Morales 30 minutos de información deportiva 30 minutos hablando de lo que les encanta que es el fútbol Y hablamos de la liga porque ya vamos para la tercera fecha ¿Qué tal Sara? Bienvenida a Furia Roja, ¿cómo estás? Tigre, buenas tardes, un saludo para usted Para todos los televidentes que nos ven a través del canal de Claro TV En esto que es Furia Roja El programa 100% para Hinchas de Verdad Ustedes los mejores hinchas de la América de Cali Y bueno, feliz porque América hace 6 de 6 Va de visitante frente a un rival complicadísimo como lo es Deportes Tolima Y se trae la victoria para la ciudad de Cali América ganó una plaza como decía Sara bien difícil No ganaba desde hace 8 años Desde el 2011 precisamente el año del descenso Esa vez América ganó y creo que el técnico era Wilson Piedradita Sí señor, Piedradita Era Wilson Piedradita, pasaron 8 años Bueno, hay que restarle los 5 de la B Pero bueno, pasó mucho tiempo para que América volviera a ganarle a Tolima De cita en el estadio Manuel Murillo Toro América está sumando O sea, la parte de América, perfecto 6 de 6 En fútbol nos debe más Claro, América debe un poco más en fútbol Pero bueno Tigre, esto comienza Es la segunda fecha de la Liga Águila Esperemos que América se pueda complementar Porque deja a América cosas positivas en lo individual En el partido anterior Y bueno, colectivamente Creo que también se trabajó Se le ve un poco de cambio al equipo Porque se pudo ver Que la parte de la segunda línea hacia adelante Que era la que más estaba fallando América Pues obviamente pudo mejorar en cierta parte Lo digo por el tema de Jesús Cabrera Johnny Herbiveros Rangel Que más adelante vamos a hablar Cómo fue la complementación del mediocampo hacia adelante Y pues la victoria de América de Cali Que tiene que ver con la línea de volantes de la segunda Y pues obviamente el delantero que fue el del pase gol Y hablando de las cosas buenas Pues bueno que América gana Bueno que el equipo saca el arco en cero Estupendo trabajo de Paz y Mesa Muy buen partido de Jesús El mejor partido del año hasta ahora Johnny Herbiveros Rangel ha estado vital en los dos juegos En la primera fecha marcó gol Y en este partido asistencia O sea que por donde usted lo mira Hay varias cosas Aspectos positivos de América Ah, no hay equipo perfecto Sara Televidentes Hay cosas por mejorar Pero es más lo positivo que lo negativo Hoy del equipo de Guimarães Sí señor Y además Bueno se le ve que para el primer tiempo Perdón Bueno lo de Juan Camilo Mesa También es de resaltar Resalto mucho el trabajo de los jugadores Juan Camilo Mesa Y lo de Johnny Herbiveros Y lo de Jesús Cabrera Pues obviamente excepcional Sale como el jugador de la cancha Pero hablo de estos dos jugadores Porque hemos tenido poca oportunidad De ver a Juan Camilo Mesa Que llegó en la época del Pecoso Castro Que lo puso a jugar un partido de copa Luego jugó como lateral Y viene ahorita en la época de Jim Meraes Y puede jugar el primer partido Con el técnico como titular Responde bien el jugador de América Este jugador es sub-20 Pero lo hace también de buena manera Es cierto y nosotros estuvimos ahorita El día sábado en Ibagué Con Nelson Sánchez y Mayra Alejandra Seguro de Ibagué Vamos a tener las voces Del equipo ganador Del conjunto americano De esta manera Con seguridad Nápoles Con Neal Televisión Igualmente Maxi Eventos Quique Café Águila Roja Calidad Certificada Gobernación del Valle del Cauca Y Orlando Marmolejo Empezamos Nuestro trabajo periodístico Aquí está la primera parte Del técnico de la América Guimarães Bienvenido profe Profe Guima Estamos en Furia Roja TV Yo creo primero es Si en esto no tienes la aplicación Y la aplicación viene de la credibilidad De parte de los jugadores Pues eso como entrenador Estás liquidado Y nosotros sentimos desde el primer momento Cuando propusimos Una metodología de entrenamiento Una forma de juego Conforme iban pasando los entrenamientos O van pasando los entrenamientos El grupo la ha ido asimilando mejor Y los partidos de pretemporada en Miami Nos dieron Digamos Fue un buen termómetro para nosotros A sabiendas Como lo dije antes de empezar Que el campeonato Que ya a la hora de la verdad Es diferente Pero no obstante eso Este El rendimiento Como bien usted lo dice Durante los dos partidos Han sido muy buenos Y si eso le sumamos A que Estamos siendo contundentes Y que nos han dado Los seis primeros puntos Sí, obvio Que es Que nos da muy buenas señales Pero bueno Como digo yo Con los pies en el suelo siempre Aquí siempre se ha criticado Que no tenía América nómina Que no tenía ropa ¿Ha encontrado un buen material Con lo que le trajeron? Con lo que vio Sí, hemos ido adaptando ¿Verdad? Hemos ido adaptando Digamos Lo que nosotros pensábamos Lo que habíamos visto Antes de llegar acá Hemos ido adaptando Algunas ideas Y algunos conceptos De juego De acuerdo a los jugadores Que es lo que uno tiene que hacer Siempre Cuando es técnico de club Cuando uno es técnico de selección Ya eso es otra cosa Pero Lo principal Vuelvo a insistir Es que ellos nos han estado Demostrando En todos los entrenamientos Que están dispuestos A progresar A mejorar Y a aplicarse En lo que queremos proponerles Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Flota Magdalena S.A. A su servicio Colombia Cubrimos las rutas más importantes De Colombia En sus servicios Gacela Premium Gacela Plus Gacela Pacific Gacela VIP Tiquete hacia las principales ciudades Ida y Vuelta Bogotá Medellín Cali Buenaventura Cartago Río Sucio Armenia Ibagué Servicio venta en línea www.flotamagdalena.com En Nativos En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud con productos y suplementos de origen natural En Nativos te atendemos con mucho gusto Yo compro en Nativos porque confío en sus productos Venga Nativos Le ofrecemos una esperanza Nativos Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali En la Avenida Roosevelt Frente a la Milagrosa En Palmira En el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca Organización Ciber Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín se ha destacado por ser el almacén de todos los vallecaucanos Sus precios increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas de crédito Tenemos servicio por separado Ah, y también si estás pensando en montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios especiales para que arranques con esa idea de emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Orlando Marmolejo La mejor y más reconocida tienda de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión En Orlando Marmolejo Usted encuentra exclusivos vestidos nuevos para novia, novio, quinceañera, para grado, primeras comuniones O para cualquier evento que requiera de un vestido impecable Orlando Marmolejo está ubicado en dos exclusivas sedes en el norte y sur de Cali En el sur, autopista sur con carrera 65 esquina Teléfono 339-2663 Y en el norte, en el barrio Oversalles Calle 23 de Norte, número 4N61 Seguimos con noticias deportivas de la América en Furia Roja Televisión Y se viene también la cuarta fecha con Atlético Junior, el actual campeón de la Liga Águila Y bueno, lo que se viene para América este jueves, partido pues obviamente adelantado por tema de estadio, tema de conciertos y demás Entonces es importante lo que se viene a jugar América de Cali, esos primeros partidos donde obviamente tiene que sumar de local importantísimo y sacar los resultados también a favor de visitante Y un empate en Barranquilla también me gustaría Sí, sirve, pero es que América está en disputa de dos tablas, ¿no? La tabla de la Liga y la tabla de la reclasificación Sí, señor América en la reclasada y televidente está muy bien ubicado Y si América sigue así escalando posiciones en la recla, puede conseguir un cupo a suramericano Libertadores 2020 Sí, señor, y además de eso, Tigre, tampoco dejemos de lado los partidos que también se vienen por Copa Que ya también comienzan dentro de poco los partidos por Copa Donde América de Cali también va muy bien en lo que es la Copa Águila En la Copa Águila o Copa Colombia hay doble confrontación con Caldas, 31 de julio y 14 de agosto América empieza de visita en Manizales y cierra de local La próxima semana en Manizales por la Copa Águila Exacto, sí, es que América juega el jueves de local por liga, el fin de semana no hay fútbol para nosotros Porque América adelanta su partido, el miércoles América en Manizales por Copa Colombia frente a Caldas Y va el domingo a Barranquilla, en la cuarta fecha, ahí están los próximos partidos de América Esperemos que Guimarães le dé un buen manejo a su equipo con la liga del equipo titular Importante lo que va a pasar el 31 también en Manizales Tigre Porque vamos a ver los suplentes, jugadores que no han tenido la oportunidad de jugar en esta América de Cali Que pues para mí, en mi concepto, lo que tiene América por nómina tiene recambio Y esperemos que estos jugadores Pedro Franco, Héctor Quiñones, Jopito, Medina Jugadores que van a empezar a sumar, como ellos que venían obviamente en lesión Que estamos hablando de Quiñones, de Medina Que van a ser jugadores importantes, porque Medina sería el reemplazo de Michael Rangel Y obviamente por izquierda necesitamos aún Héctor Quiñones Que el jugador que viene actuando en esa posición Obviamente que era Edwin Velasco, que en esos momentos está lesionado También viene haciéndolo bien, pero pues en mi concepto Tigre Quiero ver a Héctor Quiñones otra vez de titular Sí señor, Seguridad Nápoles es la mejor empresa de seguridad a nivel nacional Estamos hablando que tienen seguridad privada Si usted tiene carga o algo así, una empresa que necesiten llevar alguna carga Obviamente ellos también les ofrecen el servicio de seguridad También Seguridad Conexas, pues para todos ustedes Para que se comunique también en Seguridad Nápoles Una de las mejores empresas de seguridad a nivel nacional Vamos a ver la segunda parte del técnico Guimarães Ya venimos con la formación de América Que va a tener como titular para enfrentar a Patriotas Aquí está el segundo bloque, Sara, televidentes Y los amigos de MP Hotel, hoy tenemos aquí audiencia en vivo En MP Hotel, muchas gracias por la invitación Aquí está el técnico Guimarães Hablando en esta previa antesala Del partido América frente a Patriotas de Guayacá Los aciertos suyos en el manejo de esta nómina Por ejemplo, Mesa, aquí no jugaba Era central, llega el profe Guima Lo pone como volante de marca y le funciona Carlos Sierra, era volante de primera Usted lo pone un poco más adelante Uno metro más adelante como volante mixto Y le funciona a la perfección Háblanos de esos dos casos, de Messi y de Sierra Bueno, principalmente uno como técnico Siempre he creído que uno tiene que encontrar Los jugadores en la cancha que interpreten la idea de uno Y creo que dentro de lo que habíamos visto Necesitamos encontrar un estilo diferente De jugador en ese puesto Por ejemplo, como el de Mesa Y la sorpresa muy buena para nosotros Es que en el caso de él El mismo Paz que jugó el primer partido ahí Que allá en Miami la pretemporada también lo hizo Y de Pedro que también lo estaba haciendo ahí Van cumpliendo con lo que nosotros creemos Que debe ser el jugador que esté en esa zona Además que es parte también de los objetivos del club O sea, en el caso de Mesa es un jugador muy joven Que tiene un futuro muy bueno Y que necesita continuidad Y ojalá nosotros de mantener él ese nivel Pues podamos dársela Y en el caso de Carlos Sierra Sí, lo que veíamos era que Este, era un jugador importante Cuando llegaba en las cercanías del área Que tiene remate Que tiene remate, que tiene gol Y lo que hemos estado intentando es Darle un poco más de tranquilidad Cuando pasa el ataque Y entonces los que le cubren ahí Han ido entendiendo eso Entonces él puede hacer sociedades más arriba Sin preocuparse tanto de lo que pase atrás New Heart, Body Gym Instructores calificados Rumba, Skip Patsing Tonificación, CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de Estética Zona Húmeda Alpacén Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales para estudiantes y grupos Visítenos en la Carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 4416157 Lavandería Lavatex Lavado en prenda de vestir Muebles, tapetes, cortinas Cubrelechos, manteles y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora, Capri y Pance Servicio a domicilio sin recargo 318-375-9989 Recuerda 318-375-9989 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Seguimos, estamos a nombre de nativos en camisetas Igualmente con almacenes baratillo Medellín Que vende todo barato Maxi Ventos Kike, Neal Televisión En el 334-46-72 Seguridad Nápoles Y MP Hotel A propósito, MP Hotel Usted aquí encuentra este sitio Para visitas ejecutivas a Cali Para las delegaciones deportivas Es una nueva alternativa Marque el 485-0083 en Cali 485-0083 MP Hotel Para planes turísticos Para estadías largas o estadías cortas Planes ejecutivos, empresariales o deportivos La recomendación MP Hotel En la capital Vallecaucana Estamos en la carrera 34 con cesta Entre la Roosevelt y la calle Novena Está MP Hotel Bueno, Sarita Los errores arbitrales en la liga se mantienen A América la expulsaron mal a Segovia Era falta para Amarilla No roja directa No cobraron tampoco el penal para América de Cali Un penal inventado al minuto 92 Sí, señor En contra de la América Que afortunadamente desperdició Marco Pérez Y con esa expulsión Pues entonces América tiene un cambio obligado Para enfrentar a Patriotas Es la inclusión de Pedro Franco Sí, señor Que Pedro Franco también hizo las cosas muy bien En lo que fue la pretemporada con América de Cali Sí, más, Sara Con un dato, ¿no? Que estuve indagando por Sierra el fin de semana Es que me dicen que él Por ejemplo, cuando jugó en Panamá Él jugó en Panamá en segunda división En primera Jugó en Chile En Venezuela Hubo un momento maravilloso en la carrera de Sierra Que de pronto pocos conocíamos acá Sierra jugó en segunda división en Panamá Y en dos años, Sara Hizo 40 goles 40 goles Siendo un volante 40 goles O sea que por año 20 goles 20 goles por año Ah, obvio No, es que la liga panameña es semiprofesional Era segunda división Sí, lo que usted quiera Pero 40 goles son 40 No, claro Y sin ser un volante 10 O sin ser un atacante No, claro Una cifra no despreciable Muy buena para Sierra Además que es un volante de primera línea Estamos hablando de un jugador Que es más ofensivo Bueno, y aquí está la tercera parte Del técnico de América De hecho también Sobre todo con Santiago Moreno Y Sala Que son los jugadores jóvenes Álvarez que también También salió de su lesión Y ya está dentro del grupo Ahora el único que nos falta ya para meterlo Acá es Vergara, ¿no? Que estamos esperando la situación Y con él nos va a dar también Un abanico de opciones arriba Muy interesante Por lo que ha visto de los minutos Pizano puede dar mucho en Colombia Por lo que usted le ve Por su ojo, por su experiencia Sí, primero porque ya se metió dentro del grupo No le costó nada meterse dentro del grupo Siempre es complicado ¿Verdad? Entrar en esa situación Y se ve que su rodaje Le dio esa posibilidad de entrar ¿No? Y eso no es fácil Después ya está evolucionando En los entrenamientos Y esperamos que pronto pueda tener La misma intensidad de los demás Para poder contar con él más minutos Rofe, usted ya nos ha mostrado Cinco partidos Los tres de Estados Unidos Los dos de Liga Su forma de jugar El esquema La propuesta suya La pregunta que viene es Cuando estén todos ya habilitados Héctor Quiñones El Jopito en plena condición Quiñones, Jopito, Dubán, Vergara ¿Va a cambiar o va a seguir Como digamos con el mismo estilo De la misma forma de juego? No, yo no creo que haya tantos cambios Porque además Como ustedes ven Durante el mismo partido Nosotros vamos transformando Esa idea madre Como digo yo Flota Magdalena S.A. A su servicio Colombia Cubrimos las rutas más importantes De Colombia En sus servicios Gacela Premium Gacela Plus Gacela Pacific Gacela VIP Tiquete hacia las principales ciudades Ida y vuelta Bogotá Medellín Cali Buenaventura Cartago Río Sucio Armenia Ibagué Servicio Servicio Venta En línea www.flotamagdalena.com Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De cuarenta y un países Compitiendo en treinta disciplinas En los primeros juegos Para americanos junior Cali Valle Veinte veintiuno El mundo Nos conocerá Mira Nos hace más caleños Saber que a pesar de las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En panse En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace más caleños Es estar convencidos Que Cali es Cali Y lo demás Es loma Nativo Camisetas Nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15 136 Ciudad Jardín Zona Outdoor Facebook Twitter E Instagram Como Nativo Camisetas Promueva jugadores de fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3 16 456 7707 Real TV Avanza la noche Seguimos en Furia Roja Televisión A nombre de la Gobernación Del Valle del Cauca Café Águila Roja Calidad Certificada Igualmente con Seguridad Nápoles Con Neal Televisión Y todos los patrocinadores Que semana a semana Todos los días Miércoles 8.30 Nos acompañan en Claro Canal 9.31 Y en todas nuestras redes sociales Sara en redes Como arroba Sara Zuniga En Twitter Y en Instagram Como arroba Sara Zuniga Perfecto Y nosotros como Furia Roja TV En todas las redes sociales A esta hora nos pueden escribir En nuestro Twitter oficial Arroba Furia Roja TV Y seguimos compartiendo Noticias Voces Imágenes Y todo lo que tiene que ver Con el América Bueno Sarita Creo que lo de América Es bastante positivo Mirando la puntuación De América Los seis puntos Es co-líder Bueno está co-líder Al lado de Cúcuta De Cali De Medellín Pero es bueno Ir corrigiendo Ganando América está ganando Y se puede ir corrigiendo Equipo perfecto Sara no hay Sí, sí señor Y además que Usted mismo le dice Es mejor corregir Ganando que perdiendo Es más fácil Para un director técnico Exacto Ahora la asistencia Al Pascual Guerrero En el primer partido Fueron nueve mil personas A Ibagué Me llamó también la atención La asistencia baja En Ibagué Había escasas que Ocho mil personas En Ibagué ¿Cuánto público Puede ir ahora Para el partido En esta tercera fecha En casa frente a Patriota? Tigre la verdad Me duele Me duele de cierta manera Porque el hinchado América de Cali Siempre ha sido Una de las hinchadas Que siempre está dispuesta A acompañar al equipo Siempre apoya El aguante No sé qué pasó También en Ibagué Pensé que iba a haber Más hinchada americana Por lo que está Ibagué Prácticamente en la mitad De venir al valle Como de ir a la capital Entonces Pensé que iba a haber Un poco más de asistencia Pues además Porque era un sábado O no sé si de pronto También influyó eso Pero el hinchado de América No es de escoger un partido Así sea lunes Así sea martes, miércoles Pero espero que para el día jueves Haya más de Diez mil hinchas En el Pascual Diez mil Bueno, Tulio Gómez Está como muy optimista Me dice que Él calcula entre 15 y 17 mil personas Bueno Además América De Cali Viene consiguiendo dos victorias Lo consiguió acá en la cancha Del Pascual Guerrero Fue a jugar contra un gran rival Puede que ese plus De haber jugado Frente a Tolima También haga que El hincha de América De Cali El próximo jueves Está acompañando Al conjunto escarlata En el Pascual Guerrero El gol lo vuelve físico Y bueno Creo que el equipo Supo soportar En los momentos difíciles Coméntanos O háblanos Un poco de ese gol ¿Cómo se formó? Bueno Una mala salida De Tolima Recupera Mesa Hacemos tres toques Rápido Rangel Decide muy bien Amaga Y me filtra un buen balón Que logró Como darle Por abajo De las piernas Al arquero Me imagino que feliz Porque llevabas tiempo Sin marcar gol Ya lo habías intentado Pero no se daba La posibilidad Bueno sí Gloria a Dios Más que todo Por la victoria Creo que los goles Dan felicidad Siempre y cuando Si van para una victoria Y bueno Ahí vamos sumando Hoy se hizo un gran partido Un gran esfuerzo De todo el grupo Yo creo que Sabíamos lo duro Que era venir acá A jugar este partido Pero bueno Lo importante fue Que se ganó Se corrió Y se luchó Que era el objetivo Lo personal de mí Siempre dar lo mejor de mí No guardarme nada Siempre entregarme al 100 Cumplir siempre Y ayudar mucho al equipo El profe Guimaraes ¿Qué les dijo Antes de salir a la cancha? Bueno La verdad que tuvimos Un viaje bastante largo Por unos problemas Pero bueno Sabíamos lo que nos jugábamos El profe Nos dijo que lo diéramos todo Que era un partido Muy importante Y vital para Posicionar bien la tabla Y bueno Yo creo que se cumplió Bien Con ansias Con ganas de Entrar De ayudar al equipo Obviamente Es un partido Fue un partido difícil Con un gran rival Que propone eso Esos pelotazos Por ahí Hay momentos que Tuvimos la pelota Después Se nos complicó Al final Pero la verdad Que tuvimos siempre paciencia Jugamos Un gran partido Y creo que fuimos Merecidos Los ganadores Y con el plantel ¿Cómo te has sentido Ese momento? La verdad que Un gran plantel Un grupo De chicos Y grandes Unidos Con ganas De hacer bien las cosas Y eso es importante Creo que Que el grupo Está junto Sabe las cosas Que tiene que hacer Adentro de la cancha Entonces Eso por ahí Es mucho más fácil Para uno Orlando Marmolejo La mejor y más reconocida Tienda de alquiler Y venta de vestidos Para toda ocasión En Orlando Marmolejo Usted encuentra Exclusivos vestidos nuevos Para novia Novio Quinceañera Para grado Primeras comuniones O para cualquier evento Que requiera de un vestido Impecable Orlando Marmolejo Está ubicado en dos Exclusivas sedes En el norte Y sur de Cali En el sur Autopista sur Con carrera 65 esquina Teléfono 339 2663 Y en el norte En el barrio Oversalles Calle 23 de norte Número 4 N61 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Mira Nos hace más caleños Saber que a pesar De las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En panza En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos Que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace Más caleños Es estar convencidos Que Cali es Cali Y lo demás Es Loma Nativo Camisetas Nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15136 Ciudad Jardín Zona Outdoor Facebook, Twitter E Instagram E Instagram Como Nativo Camisetas Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser el almacén De todos los vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos todas Las tarjetas de crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Si eres microempresario Tenemos precios especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos almacenes Baratillo Medellín Vente todo barato Cada mañana te sientes mejor Con medicina natural Te ves muy bien Con los secretos propios De la selva En la naturaleza Está la solución Con tratamientos naturales Y efectivos Nativos Nativos Tienda Naturista Está contigo Nativos Tienda Naturista Mejora tu vida Nativos Centro Naturista Lavandería Lavatex Lavado en prendas de vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Parita un abrazo Nos vemos en el Pascual Un abrazo para usted Tigre Un abrazo para todos ustedes Que siempre están conectados Con nosotros En la mejor información Del conjunto Escarlata Este es Furial Roja TV El promo 100% De la América Estamos en Claro Televisión Y en todas las redes sociales En las diferentes redes Ahí se ubican como Furial Roja TV Hoy estuvimos con Seguridad Nápoles Con Neal Televisión Con Maxi Ventos Quique La Gobernación del Valle del Cauca Almacén Baratillo Medellín Igualmente con Nativo Camisetas Con Lavatex Lavandería Con Nativo también El Centro de Medicina Natural Y todos los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan en Furia Roja Muchas gracias a MP Hotel Por la invitación Es un sitio espectacular Recomendado Un buen hotel Para el turismo A nivel nacional A nivel internacional Le recomendamos MP Hotel Llame ahora mismo Y reserve 485 0083 485 0083 MP Hotel Acá En la ciudad de Cali Un abrazo para todos Mil gracias por la sintonía Una feliz noche Y nos vemos la próxima Aquí con más Furia Roja Televisión Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero ver campeón